Vámonos a iniciar con un primer tema que va dedicado para todos aquellos que quieren cumplir el sueño americano Todos aquellos que se rajan su mandarina, no nomás están pidiendo desde allá de México, no Ellos vienen, ellos trabajan aquí en la Unión Americana, se parten el corazón A veces yo he visto a mis compadres, me llaman el día que descanse, descanso, vente chuchito a echar Esto se llama el sueño americano Para toda mi gente de la Unión Americana Ay, 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 vamos a iniciar a bailar buenas noches, este es el sueño americano Yulisal, esa noche, gracias que bonita playera chuchito Este tema se llama el sueño americano, si señor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Todos los malditos primos, para el Chepe, que dice para el Chepe Márquez, para el huyncho, ya llegó el Chepe Márquez, esta loca, venga, venga. Para el solitario, vayan a ver Santa Lucía, raza locota, loca, 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 loca. Y dijo, que su marisa loca la cabina. Al lado, al lado, al lado, al lado, chucho, la pura fregonería, llenó la gente de, la gente de Cansuchi, para Félix y Rossi, amor, lo que más lleno, siempre con el súper señalí, un saludo chuchito con el súper señalí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Juchos! ¡Ven yo contigo! ¡Para mis pequeños! ¡No arcos la pequeña, mi ser! ¡Siempre con el rey de Jame! ¡Jame! 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 Este tema se llama el sueño americano, porque tenemos que venir a chicarle, porque tenemos que venir a chambear, sí señor, con el sueño americano, sí señor. Así es como viven nuestras familias en México. ¡La sirenita del sabor de los López! ¡Consiga! ¡Consiga! ¡Corre, que corre, dice! ¡Corre, dice! ¡Corremos con suerte la muerte! ¡Lancemos burlado! ¡Gracias a Dios en la vida! ¡Nos ha tumbado! ¡Ya llegaron, dice, todos los malditos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios en la nueve! ¡Mucho, cuesta! ¡Uno, cuesta! ¡El inglés, por favor! ¡Jalado! ¡Cruces! ¡Jalado! ¡De Guinotepec, San Juanito, presente! ¡Aveca, presente contigo! ¡Sillo, perrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Jesús, verán! ¡Y sus hombros! ¡Sombra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Malditos! ¡Todos los malditos, primos! Así toca de presencia. ¡Azú! ¡La cuenque, maico! ¡Sobitario! ¡Luisito Cano! ¡Ay, ay, ay! ¡Para bandera, raza loca presente! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Jesús, verán! ¡Y sus hombros! Este tema se llama el sueño americano A todos aquellos Sí, señor, que se vienen a chambear A la Unión Americana Garza Sosten, siga bailando Grandistas, razas locas que estamos llegando Chamacos locos Santa la grifa Ya reportando Cuatro, baby, chacal para el Yoshi Alfa, dulce, cartón, sote Alfa, lloros Alfa, lloros Alfa, lloros Perigo, pico, el diablito El gordo, el conejo El bence, el pachuco, la raza loca El guante, la veintidós, Brooklyn Nueva y dos Solido Villa, solido la calle con la fusión A ver, Lucky Yo soy el superplayaje Lucky Star ¡Suelta la billeta! Venga con el señaje para mi amor, Daria La pequeña Yiki El bico Marta Lucía presente Abraos, Luchito Ya se va la rola los pajaritos Si están tristes Orquen del cielo se ha nublado Artíficos de la cumbia En tu cabina me has llegado Para, Paquito El chino El ales inquietos para Vázquez, Iván y Cherokee Jiménez, Bebo Mix Betito, Joner, Pachito Valdés Limón Internacional Roca Rojas que está presente Y esto cada vez se pone más caliente Qué bueno el ambiente está presente en este programa Vamos a continuar en este programa Gracias a Yuli Ahorita nos vamos a echar una caja Gracias a Yuli